Largaron el premio Madden Greek. Sale rápidamente hacia la delantera, el número uno, Slick Direction, pequeña ventaja sobre el 3, gran esperado. Cerca lo viene haciendo el número 2, English Fluck. Más abierto viene avanzando el 8, Jiminiano recorre los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Por dentro el número uno, Slick Direction. Abierto lo viene haciendo el número 2, English Fluck. Más abierto corre el número 3, gran esperado, gana terreno el 8, Jiminiano. La quinta colocación para el 9, New Spring. Más abierto viene avanzando el 10, Beach Boy. Están en la señal de los 800 metros. Se mantiene la lucha en la vanguardia. Por dentro el número 2, English Fluck. Abierto lo viene haciendo el número 3, gran esperado. Se arrime el 8, Jiminiano. Los competidores de la quinta van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2, English Fluck como puntero. Mantiene ventaja sobre el 3, gran esperado. Abrizar a buscar los punteros, el 8, Jiminiano. Desde el fondo el número 1, Slick Direction. Más abierto, carga el número 10, Beach Boy. Por dentro lo viene haciendo el 9, New Spring. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el número 8, Jiminiano. Vestirando la ventaja sobre el 2, English Fluck. En larga trapezada lo viene haciendo el 3, gran esperado. Desde el fondo el número 10, Beach Boy. En línea con el 6, Corredor Shine. Último 120 metros de carrera. El 8 marca el camino, acciona con ventaja. Pocos metros por el disco, sin por el 8. Jiminiano con apreciable ventaja sobre el 6. Corredor Shine que pasa a la segunda ubicación. Incluso no era el disco.